Para la historia y el desarrollo de la comarca lagunera, Lázaro Cárdenas fue uno de los presidentes más trascendentales. Sus decisiones, durante la primera mitad del siglo XX, dieron pie al boom agrícola de la región, pero también al acaparamiento del agua, que años después fue concesionada en pocas manos. Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo. Esta afirmación es exagerada. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión. Entre el inicio de la primavera y el natalicio de Benito Juárez, así como los puentes vacacionales que se enlazan con los fines de semana, la obra de Lázaro Cárdenas tiende a omitirse. Su discurso, en este tiempo, sigue siendo bandera en la región lagunera. Cuando llegó Lázaro Cárdenas a inaugurar la institución fue lo primero que le impactó, porque los murales narran la vida y obra del plan seccional de Lázaro Cárdenas del Río. Para La Laguna, la obra de Lázaro Cárdenas repercutió en el reparto de tierras, en construir el patrimonio de miles de familias que por décadas vivieron del campo, sin depender de los monocultivos. Hoy los descendientes de esas familias siguen luchando por el reconocimiento de sus pedacitos de tierra. Que si va a seguir ese círculo vicioso de que ser omisos por parte del Tribunal Agrario de no hacer cumplir sus sentencias, que hay ciclos y vienen ciclos y terminan los ciclos agrícolas y no vemos claro de que se liberen. En el recuerdo de laguneros vivos, así como de quienes lucharon por su patrimonio, persiste la batalla por justicia social. Así, en La Laguna, este 18 de marzo no solamente se conmemora la expropiación petrolera, sino la obra de un presidente que a principios del siglo XX repartió la tierra entre las y los laguneros y que hoy sus descendientes luchan por lo que trabajaron sus antepasados. Meganoticias, Jorge Espejero.